Televisión en Movimiento Televisión en Movimiento Que te relaja es una muy buena opción ¿Qué más vamos a tener? Hoy es miércoles de espectáculos Así que quédense con nosotros para saber Lo último de la farándula Y sobre todo para que estén al pendiente Si algo les interesa de las nuevas producciones Porque les platicaremos de producciones nuevas Que estarán por llegar a quienes les gustan Las series de Netflix Así que quédense con nosotros para que sepan De qué se va a tratar y obviamente a disfrutar De este día de miércoles con nosotros Por supuesto que sí Además, Aurora Pues sí, pues muy buenos días a todas las personas Que nos están viendo a través de la señal del 071 En Easy, a través de la señal de MVM Televisión También a las personas que se están conectando En nuestra transmisión en vivo A través también de nuestra página de Buenas MVM Nosotros estamos transmitiendo directamente Desde mi página Aurora Alvarado TV Así que estén en contacto con nosotros Y empiecen a mandar sus saludos Y quizá algunas dudas que tengan referente A la práctica que vamos a tener al ratito Con la maestra Rebeca de Yoga O también si ustedes quieren aportar algo referente A los temas que vamos a abordar en espectáculos Pues también estamos al pendiente Y totalmente en vivo con todos ustedes Por supuesto que sí, familia Oaxaca, quédate con nosotros a lo largo de esta hora Porque tenemos muy buen entretenimiento Para todos ustedes que están en casa Seguramente nos estás viendo desde la oficina Pues no te preocupes No se va a dar cuenta el jefe Quédate ahí con los audífonos puestos No pasa nada Queremos compartir contigo este buen momento Desde las 10 de la mañana hasta las 11 Para que te quedes con nosotros Hoy vamos a conocer una historia bien interesante En Entre Artes sobre Oaxaca en una caja ¿Han escuchado hablar de ello? Claro, claro Les vamos a contar la historia De estas dos mujeres emprendedoras Más adelante para que no se muevan de su pantalla Que es un súper regalo, ¿no? Para todos los que vienen Estoy segura que les va a encantar Y yo aparte les tengo una muy buena recomendación Globa del Barrio cumple 12 años Y se puso de manteles largos Y quiere apapachar a todos sus clientes Así que en la compra de 2 mil pesos Les van a dar un boleto Para que se puedan ganar Una cafetera para 60 tazas O un microondas Así que por favor Vayan a Globa del Barrio Vayan a encontrar todo su equipo Para poder limpiar su casa Su oficina Y sobre todo, bueno 2 mil pesos La verdad es que si lo divides en un mes O hasta dos meses Te puede alcanzar Para que, bueno Limpies tu casa El área del perro Y sobre todo Te lleves un muy buen regalo Con Globa del Barrio A ellos los puedes encontrar En la calle de Rayón Número 1010 Colonia Centro Y esta rifa se llevará a cabo El día miércoles 24 de mayo Recuerden que tenemos redes sociales Donde nos puedes encontrar Ya estamos transmitiendo Desde la cuenta de Aurora Es Aurora Alvarado TV Me parece Así es Así es Me pueden encontrar Y en Instagram Y en Twitter Me pueden encontrar como Aurora Alvarado Y Mariana También tiene redes Sí, a mí me puedes encontrar Como Mariana GR En mi página Y en otras páginas También me pueden seguir Y los invito a que me sigan En Instagram también Como Mariana GR Además Yo también tengo Facebook También Marisa A mí me puedes encontrar Como Jesús González TV Lo único que tienes que hacer Es darle like a la página Para que puedas seguir En contacto Y a la comunidad Además de Facebook De De Buenas Por ejemplo Que si le das like A la página De Buenas MVM Lo que vas a poder lograr Es que esta comunidad crezca Y te van a llegar Las notificaciones De las actividades Que se están publicando A través del Facebook Sí, porque a veces No se han dado cuenta O quieren saber Y repetir El momento que se vivió En el programa Bueno, pues la mejor opción Es que nos sigan Que le den like A la página De Buenas MVM Y a mí me pueden encontrar Como Marisa Villegas TV En Facebook Para que nos sigan a todos Y estemos muy en contacto Pueden mandar mensajes Pueden mandar algunas sugerencias Si ustedes lo quisieran Pero bueno Tenemos más recomendaciones Mariana Yo quiero invitarlos A que si ustedes Están cumpliendo años Manden a nuestras redes sociales También sus comentarios Porque por ejemplo Hoy tenemos también Un día especial Para celebrar Pero si ustedes También están pensando Si es bueno Consumir té por las mañanas Esto les va a ayudar muchísimo A que estén muy pendientes De hacerlo Vámonos con el Hogartip Porque a veces Queremos saber Qué puede hacer por nosotros Una taza de té De Buenas te recomienda Calmarte y embellecerte Con el té Cuando te sientas tensa O los nervios de punta Una aromática taza de té verde Podría ser tu mejor aliada Contra la ansiedad La razón Es que esta bebida Contiene un aminoácido Que trabaja en la zona De la ansiedad del cerebro Para calmarla Al mismo tiempo Que aumenta la producción De relajantes ondas alfa Otro beneficio adicional Del té verde Es que contiene Polifenoles Unos compuestos Bioctivos Con capacidad antioxidante Que reparan el colágeno Y el ADN De la piel Esta acción ayuda A desacelerar La formación de rugas Y reduce el riesgo De padecer cáncer de piel ¿Qué tal esta recomendación? Si ustedes de pronto No están tan acostumbrados A tomar té Si buscan las propiedades Van a ser inmensas Y además de todo Les va a ayudar mucho En muchas cosas Como por ejemplo En este caso Hasta la buena digestión También es recomendable Es el té muy fácil de hacer Y creo que también Tenerlos en casa En macetitas chiquitas Es lo mejor No naturales Siempre, siempre Van a ser lo mejor Así como la mejor opción Para ir a comprar ropa Es Chic Boutique Así que pues date tu vuelta En 20 de noviembre Ahí está su tienda Donde tú vas a poder encontrar Un sinfín de ropa Faldas, blusas Vestidos de varios colores Y están ordenados Precisamente por colores Por si acaso Tú necesitas una blusa blanca O un vestido blanco Ahí vas a poderlos encontrar Y también ahorita Que ya se acercan Las graduaciones Ellos tienen bastantes opciones Para que tú vayas Con nuestros amigos De Chic Boutique Complicados en 20 de noviembre Así que dense su vuelta Porque nosotros portamos Todos los días Ropa Chic Boutique Así es Y hoy todo Venen ustedes de rosita De rosita Sí, con color de temporada Sí, bastante Oigan, por cierto Tenemos cumpleaños El día de hoy Así que vamos a felicitar A los cumpleaños El día Esperemos que se la pasen Muy bien Además de todo Bueno, queremos Complicar también Un abrazo Un abrazo Un beso Amigo Arturito Santos Él es locutor De 40 principales De aquí de Oaxaca Amigo, bendiciones Sé que ayer celebraste en grande Así que un abrazo Aquí ya es el colega Arturo En segundo está Emir Ruelar Muchísimas felicidades Emir Te mandamos un fuerte abrazo Y esperamos Que nos compartas El ratito en Instagram Donde pues eres un Instagram Hombre famoso A ver cómo te lo estás pasando También queremos Saludar a Paul Garu Sí, Paul Garu Él está cumpliendo años También el día de hoy Muchas felicidades Que te la pases muy bien Con tu familia Él es un gran productor De video De fotografía Y de cine Aquí en Oaxaca Mira, también vamos a felicitar A Simi Roble Simi Roble Se está cumpliendo años Comunicólogo ¿Ya vieron con quién está ahí? Claro ¿Qué tal? Muchas felicidades Amigo También queremos felicitar A Sol Méndez Que la pases muy bien En tu cumpleaños Que disfrutes en familia De este día Además también está con nosotros El día de hoy Tatiana Antonio Conocida como Abril de la Rúa también Es que tiene Nombres artísticos Es una veterinaria Muy joven Bueno, más bien Es una zootecnista Muy joven Que ha venido también Aquí al canal A compartir sus conocimientos Sobre cómo cuidar A tus mascotas La vamos a invitar Un día al programa Mira, perfecto Padrísimo También está con nosotros Ubaldo Castellanos Él también es locutor De otra radiodifusora De aquí de Oaxaca Muchas felicidades Oye, apenas pasó El comunicólogo Y celebrando Muchos comunicólogos También, ¿no? Sí, hoy muchos comunicólogos Felicidades a todos Que la pasen increíble Un abrazo para todos Que disfruten de este día Si tú no mandaste tu foto Bueno, pues recibe también De nosotros una cordial felicitación Esperemos que la pases muy bien Que te llenes de bendiciones Y de buena energía Para todo este mes Y lo que resta del año Así es Y pónganse en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Para que ustedes manden Sus felicitaciones Si el día de mañana Su hermano, su mamá O alguna amiga Cumpleaños Por favor, mándenos su foto Y su nombre completo Y nosotros con mucho gusto Pues los vamos a estar felicitando Oye, o a lo mejor Quieren entregar anillo O sea, a la gente Aprovechen las cámaras Si quieren venir Ya sea una propuesta O algo De algunas de nuestras compañeras Sí, ya, por favor Eso sonaba ahí directo Desde un principio Pero bueno Hacerlo más directo Hacerlo más directo Para que se animen allá en casa A hacer alguna propuesta De matrimonio Si quieren a través de las cámaras De MV y Televisión Aquí en De Buenas Sí, nosotros apoyando Porque últimamente No quieren esos chavos Como hacer cosas especiales A mí para un día Y para un día especial así Como deben de estar vestidos Deben estar más que bien vestidos Si ustedes quieren A lo mejor encontrar El traje ideal Bueno, también pueden buscarlo En Morado A lo mejor de pronto Un saquito nada más Y unos jeans Para que te veas muy casual Bueno, también lo puedes encontrar En Morado Justamente los encuentras En Alcalá número 100 Y es que Morado tiene más sucursales Todavía en Plaza En Plaza Bella Y en Pabellón Salina Cruz Ahí vas a poder encontrar También estas tiendas De Morado Donde tienen la mejor ropa Las mejores marcas Las tendencias Y por supuesto Lo que les encanta A todas y a todos Las ofertas Sobre todo Y para dama Caballero Y para cualquier tipo de evento Además, marines Perjumes, lentes O sea, tienen de todo Lo que puedes encontrar Aquí en Morado Te va a encantar Es momento de irnos A una pausa Pero compañeros Querido público Quédense con nosotros Porque al regresar Un gran reportaje De Entre Arte Quieren ver a Oaxaca En una sola caja Vamos a verlo Después del corte Regresamos ¡Gracias!